En estos momentos, el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por las vacunas está de vuelta como estaba hace 30 años. O sea, todo lo que ganamos lo hemos de alguna manera perdido con esta bajada de las coberturas. Y por eso la semana es tan importante, porque lo que tenemos que hacer es asegurarnos que volvemos a subir esas coberturas al 95% y que volvemos a ser como región también pionera en conseguir esas coberturas. Estamos hoy en día absolutamente interpelados por lo que es la caída de la vacunación en la región y en nuestro país. Desde esa perspectiva, este hospital, al ser un hospital nacional con verdadero anclaje federal, tiene una representación de todas las provincias y trabaja en red con otros hospitales. Representa un símbolo muy fuerte y todo lo que aquí podamos hacer y contribuir al fortalecimiento del Programa Nacional de Vacunas, pensamos que va en beneficio del resto del país. De lo que se trata realmente es de poner en valor, de traer a la agenda la importancia de las vacunas, el hecho de que cada vacuna cuenta, de que las vacunas son seguras, las vacunas salvan vidas, las vacunas nos protegen a nosotros como individuos, pero también protegen a toda la comunidad y eso es lo que intenta hacer la semana de la vacunación de las Américas. Todavía hay que seguir derribando mitos con respecto a la vacunación. Yo creo que está súper probado, súper probado científicamente que las vacunas hacen bien. Y entonces lo que tenemos que concientizar es que la gente se vacune para sí mismo y para toda la humanidad. Un beso para todos y hay que vacunarse. Hay que hacer las cosas bien. ¡Chau! ¡Cada vacuna cuenta! ¡Queremos inmunidad!